La flor de mayo Ay, qué bonita, vela en el aire Quitando penas, quitando hambre Verde, blanca, verde Amo mi tierra, lucho por ella Mi esperanza es su bandera Verde, blanca y verde Verde, blanca y verde Qué alegres cantan Las golondrinas, tierras sin amor Tierra de espigas, verde, blanca y verde Cómo relucen las amapolas De Andalucía, trabajadora Verde, blanca y verde Amo mi tierra, lucho por ella Mi esperanza es su bandera Verde, blanca y verde Verde, blanca y verde De ronda vengo lo mío buscando La flor de pueblo La flor de mayo Verde, blanca y verde ¡Viva la horizonte! ¡Viva la平! ¡Viva la平! ¡Viva la平! ¡Viva la crema! ¡Viva la rahit! ¡Viva la hoja! Gracias.